Top 6 Disney ya está preparando el live action de Pocahontas, ¿sí o no? Mis amigas, mis amigos, ahora que está tan de moda por parte de Disney, traer de nuevo a la pantalla grande sus clásicos animados, pero en versión real, según rumores en internet, sigue el turno a Pocahontas. La película estrenada en 1995, que trata sobre una nativa americana que se enamora de un invasor inglés inspirada en una historia real. Se comenta que, de momento, el proyecto se encuentra en las primeras etapas de su realización, por lo que, probablemente, las noticias oficiales con respecto a ella aún tarden en salir a la luz, pero que gracias al éxito económico de películas como La Bella y la Bestia y Aladín, su desarrollo no parece algo improbable. Con Pocahontas, al igual que con Mulan, pues cabe mencionar que estas dos películas animadas de Disney son las únicas que se han inspirado en historias reales, habrá modificaciones en la historia, pues, aunque en ambos casos son cintas con muchos fans, contienen infidelidades históricas y momentos muy graciosos que hoy pueden parecer ofensivos. La nueva versión de Pocahontas contará con una actriz nativa americana para contribuir a la representación de las minorías en el cine de Disney, pero hay elementos que podrían ser eliminados y que no gustarán a los fans. Una de las quejas más sonadas sobre la nueva versión de Mulan es que las canciones tan populares que salieron en la cinta animada de 1998 no estarán más que en versión instrumental, pero si en Mulan las canciones eran parte fundamental de su éxito, en el caso de Pocahontas, lo son aún más. Pues a manera de dato interesante, hay que mencionar que fue acreedora a un Oscar por la mejor canción y otro a la mejor banda sonora, así que esperemos que de ser cierto el hecho de esta película en versión real, se respeten las canciones. La versión Colores en el Viento, canción por la que se llevaron el Oscar, fue interpretada en la versión original por Judy Kahn y en el doblaje al español fue la actriz y cantante Susana Zabaleta quien cantó tan emblemático tema. Alan Menken, uno de los artistas más destacados de Disney, responsable de las exitosas canciones de La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdín, entre otras, comentó en una entrevista que no creía muy probable se realizara una nueva versión de Pocahontas por la sensibilidad actual respecto a temas raciales y demás. No sé si alguna vez podremos hacer Pocahontas, creo que esa historia va a ser difícil con las sensibilidades modernas, sería difícil, vas a ofender a alguien, así que no lo sé. Lo que quizá no tomó en cuenta es que en Disney están dispuestos a hacer los ajustes necesarios para filmar lo que sea, pero que le produzca dinero. Después de esta información pregunto, ¿te gustaría que se concrete esta película y sea traída de nuevo a las salas de cine? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir contenido nuevo todos los días. También te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Y si quieres conocer de todo lo que pasa en el fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo el canal que se llama Secretos de los Famosos. ¿Te enterarás de cada cosa? Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Disney cancela Descendientes 3 la premiere, tras la partida de Cameron Boys. Kevin Cancino Jesús Hernández Ríos Edna Josefina Guzmán Edgar Serpas Yo soy Má Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.